Viene ya, yope, yope, ¿quién pa' qué se viene? Oye, yope, 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 mira que se viene ya, yope, yope, con la cintura, con la cadera, muévela, con la cintura, muévela, con la cadera, muévela, si tú quieres bailar, sopa de caracol, hey, a placer, disconsul. ¿Qué dice ahí? Voy a ver al consul. Ah, claro. ¿Qué dice ahí? ¿Tiene marihuana ya? No, 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 no. Y las consulsos son gente también. ¿Cómo es consul con marihuana? Dice what a very good soup. Qué buena sopa. Bueno, yo no soy solo una cara bonita, ya lo dije muchas veces. What a very good soup. Qué buena sopa. ¿Tiene buena sopa? Claro. Sí, what a miracle. Para mí dice lo que cada uno imagina. No, lamento romperles la ilusión. el autor de la canción escribió What a very good show ¿Para qué sabían? Mirá, yo te juro que en esta no voy contigo porque me parece que hay canciones donde cada uno le da la interpretación imagino cantó durante años lo que hizo Igual si dice eso el que la escribió sabía menos inglés que yo Claro Lo que pasa ahí no tienen que bajar la música cuando uno está cantando eso si la ponen baja Está buenísimo además What a neri What a neri Neri, Neri What a neri Neri ya eran adelantados ya de po, neri ¿Quieren buena noticia? Por favor Suárez dos más se encajó Suárez bien dos goles el cuadro del empató pero bueno los dos goles fueron de él y sí 16 en 17 un disparate un disparate dos goles más van 17 en el Barça están contentos 16 en 17 partidos en 17 partidos y te digo una cosa el Barcelona lo va a terminar comprando por el doble de lo que lo vendió y lo va a pagar ¿cómo? ¿es que cómo? ¿verdad? le está pagando el sueldo yo no te puedo mirá que son bobos estos del Barcelona y vieron que la grichada le hizo una canción a Suárez para meter bolis lucha por nosotros él sale cojones para la pistola ¿en serio? para el nuevo criminal del área ¿qué dice? ¿qué dice? dice criminal del área criminal del área y Suárez le dijo muchas gracias por esta canción que dice criminal del área y a ustedes son criminales de la música le dijo muchas veces ¿viste lo que es la canción? feita feita no, tremendo no se puede otra buena bajó a 5.476 la cantidad de activos de coronavirus vamos bajando 342 casos ayer 342 no es que sea una cosa que es bárbaro porque tenemos que cuidarnos más que nunca o no tenemos que cuidar a los viejitos tenemos que cuidar a los jóvenes tenemos que cuidar a Facu tenemos que cuidarnos entre todos señores y señores se están haciendo las cosas bien se están haciendo las cosas bien pero no aflojarles tenemos que ir ahí tranquilito ahí armadito a los uruguayes vamos saliendo vamos saliendo Marielita si nos cuidamos se puede eso es como el mensaje si nos cuidamos se puede se puede se puede ya vas a volver al abrazo Marielita tranquilizate no podés más yo te entiendo y entiendo a muchas chicas como vos ay Montes juicio cuca tú también estás necesitando abrazo otra buena mira el gobierno habilitó vestuarios y practicar en las piscinas cerradas algunas actividades bien el uso de vestuario está vinculado a la piscina y solo podés estar 15 minutos en la piscina nada de conversar después en el vestuario no porque mucho mejor rapidito mucho mejor esos que van a pavotear el vestuario que están como dos horas y a vos vas el primer día y estás con vergüenza viste y ellos hace 20 años más en la club y andan todas y vos ahí con el bolsito viste me voy o no me voy y dicen chiste viste empiezan te incomodan a mi me incomodan esos esos que se quedan dos horas en el vestuario diciendo chiste la otra vez la última vez el club no fui nunca más estaba ahí cambiándome una vergüenza bárbara y uno empezó ah mirá montelongo se ve que te dejaste el pancho de la hidro gimnasia no no yo como con mi problema de dotación viste con la vergüenza que me da a mi ay montelongo que horrible eso para mi también es un trauma yo lo viví como un trauma claro porque todos los chiquilines en el vestuario cuando en el club cuando yo iba a la escuela y claro pero si vos ves que sos diferente a todos los demás chiquitín no bueno fuiste ahí llevó mucho el gobierno habilitó a partir del lunes la reapertura de piscinas pero no para competición no y es 30% de la forma y eso también me mata porque los que competimos internacionalmente estamos como locos pero en su piscina puede practicar si pero con otros no yo juego al walter polo al walter polo al qué al qué con walter juega al walter polo que es como el handball pero con pelotas pero con caballos en el agua y todo pero en el agua claro en el agua yo sé que soy ¿eh? su físico es muy de water polo ¿cómo? el físico que usted tiene es muy de water polo claro de walter de walter polo yo soy campeón americano ustedes se ríen pero ¿en serio? yo soy campeón varias veces de walter polo ¿cuántos secretos que tiene montelongo? tiene más vidas tiene muchos encantos ocultos el año pasado jugamos la final ¿sí? ¿en serio? ¿contra quién? contra walter polo racing de walter polo todos los cuadros tienen un cuadro de ciclismo walter polo villa española walter polo ¿ah sí? el fénix también fénix walter polo rampla el amanecer también el amanecer de walter polo ¿cómo? el amanecer de walter polo walter polo y jugamos la final ¿saben cómo salimos? ¿cómo salieron? todos mojados todos mojados todos esperando para decir eso tres horas del chui se vea venía hicimos agua ese partido bueno buena noticia mirá economía Arbeleche presentó balance económico el ahorro total fue de 660 millones de dólares que se ahorraron eso es bueno el ahorro es la base de la fortuna Guille y no como vos que vivís derrochando todo querido a tu edad no te das cuenta lo que es el futuro cuando sos un viejo como el coco como el cholo y no tenés un futuro creado no ¿cómo que no? yo tuve un nieto de futuro ¿cómo estamos? 660 millones de dólares ahorró Arbeleche dijo que el gobierno central ahorró en el 2020 380 millones de dólares y sumado al resto del sector público el ahorro total fue de 600 millones entonces para Vergara que es del frente el economista los números de Arbeleche son engañosos y está sumando peras con manzanas digo te das cuenta vos Arbeleche pera manzana que licuado con este asunto viendo estos debates también que se dan así con Arbeleche Vergara me da una bronca que no haya carnaval porque imaginate lo que hubiera sido con todo esto no por los debates y los argumentos yo porque uno se llama Arbeleche otro Vergara imaginate el cumple del negro Claudio que hubiera sido bueno juicio hubiera estado el negro Claudio Arbeleche y Vergara y escuchate y decir que Vergara dijo peras y manzana donde hubiera dicho banana ya teníamos un cumple escrito Montelongo por Dios hablando de carnaval vieron el Oli que se armó ayer los audios no viste los audios no que pasó le voy a contar hay un subsidio que es de la intendencia que es de 10 mil pesos por cada uno de los que iban a salir incluso los que iban a dar la prueba de admisión y también incluso a los técnicos entonces había un conjunto que no me acuerdo a bandoleros que que pasó que hizo había tenía por ejemplo que no estaban arreglados los técnicos yo que se un letrista un vestuarista un utilero entonces que no tenían todavía entonces llamaban a uno está el audio que le dice escuchame vos figurás como la vestuarista ponle que te llamen a vos a cualquiera no era vestuarista entonces yo cobro cobramos los 10 mil pesos yo te doy 2 mil pesos a vos ya lo hicimos con varios con utilero con no se que claro te ponen te dan 2 mil pesos vos te sirves y se quedan con 8 mil para el conjunto supuestamente para el conjunto pero igual para lo que fuera pero son humoristas capaz que era parte de una humorada una joda capaz que era una joda era un chiste ¿cuál? de Vivisa Criolla de la humorada que iban a ser es genial claro el nombre del conjunto es bandolero bien puesto el nombre también y que no se ah porque Daepu sacó un comunicado los echó por 3 años que no vengan más que no lo pasa que en época de crisis aprovechar de un subsidio muy mal muy mal muy bajo cachete estaba que me parece que estos muchachos se portaron mal por la Daepu que no pasan ni por la puerta imagínate tenés que pasar con escudos tenés que pasar con los cosos como se llaman con los escudos va va pin bueno tras salida de Martinelli del Mides vieron que Martinelli se fue del Mides Mides anunció que María José Oviedo será la nueva directora general y si en el Mides con Martinelli íbamos muertos ¿cómo está Montelongo? estoy fatal chicos estoy fatal estoy un rico mamá estoy un rico mamá operación a una mujer que tenía la operaron esta muchacha mira pobre ¿qué le pasó? tenía cuatro senos ¿en serio? tenía cuatro senos no 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 le salieron como a cualquiera le pueden salir ay pobre que incómodo que horrible Febe Ellis de 22 años cuenta que siempre se sintió una rara por su condición pobrecita en su pubertad joven británica desarrolló cuatro pechos que raro desde el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido se rehusaron a operarla en cuatro ocasiones porque le consideraban una mera cuestión estética no y bueno y aún así claro difícil para comprar su tien porque su tien doble doble copa es difícil no además el médico le dice no es una cuestión estética bueno a ver si vos tenés siete cabezas ah es estética claro el médico andá con las siete cabezas es increíble pero la decisión de ella de su autoestima claro además yo si fuera mi esposa no la dejo operar ¿por qué? porque me gustan las mujeres con muchas tetas no 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 no